Los competidores, campeonato, también emocionados, nerviosos, están Y, 3, árbitro, injusto Los hinchas y los árbitros se están gritando Estaban Gritaron, estaban, porque estaban Después, partido Su competidor Otros atletas, practic boxeo Las competidoras Dieron Los jugadores se despidieron Ya nos despedimos Despedimos Su competidor Mejor Mis amigos conocieron al campeón de boxeo Conocieron Camp, boxeo A veces, el fútbol es muy injusto A veces, él Los jugadores siempre se gritan tanto Los jugadores Los jugadores se despiden D, C Los hinchas y los árbitros Los jugadores se aceptan Entre sus